Una afrenta, le están haciendo una afrenta a la patria y a todos los cubanos, con independencia de ideología. Realmente manipular de la manera tan grosera que hizo a figuras que están en el corazón de todos los cubanos, que están llegando nuestras acciones, que ha sido fuente de inspiración a lo largo de la historia, no es más que una afrenta. Y no vamos a poner todo lo que está escrito en la red, porque realmente, realmente no queremos sumarnos nosotros tampoco a calidad del ambiente. Pero si no crean que pueden ofender y quedar impunes. ¿Reiner? Mira, el colmo llega, ya lo he leído en algunos lugares de lado. El colmo llega, una de las figuras ultramadas es la de Leia, por ejemplo, o la de Camilo también. Y el colmo llega, en algunos, a pretenderse y a la que Leia no hubiera sido comunista en una época como esta de hoy. De Camilo, por la Revolución Cubana. De decir que no, que Camilo no, la Revolución Cubana, si Camilo hubiera vivido más, Camilo hubiera tomado otro curso diferente al de la Revolución Cubana. Y es el intento constante por arrancar los símbolos, el intento constante por manipular la historia, el intento constante por desconocer las raíces verdaderas de este pueblo. Bueno, pues te digo, que se asumen a las redes, se está pidiendo cárcel, literalmente, para esta ofensa a la nación cubana. De todas maneras, no es un tema que tengamos ahora mismo en mano, creo que la próxima semana podríamos dar más elementos. Hay otras noticias buenas que comentar, pero se nos acaba el tiempo. Una afrenta, le están haciendo una afrenta a la patria y a todos los cubanos. Con independencia e ideología, realmente manipular de la manera tan grosera que hizo a figuras que están en el corazón de todos los cubanos. Que están llegando nuestras acciones, que han sido fuentes de inspiración a lo largo de la historia, no es más que una afrenta. Y no vamos a poner todo lo largo de la vida, ni comentar todo lo que está escrito en la red, porque realmente, realmente no queremos sumarnos nosotros tampoco a calidad del ambiente. Pero si no crean que es un cariño con la suya, la pena es decir eso. Que no crean que pueden ofender y quedar impunes. Mira, el colmo llega, ya lo he leído en algunos lugares aislados. El colmo llega, una de las figuras ultramadas es la de Meya, por ejemplo, o la de Camilo también. Y el colmo llega, en algunos, a pretender señalar que Meya no hubiera sido comunista en una época como esta de hoy. Bueno, pues te digo, que se asumen a las redes, se está pidiendo cárcel, literalmente, para esta ofensa. A la nación cubana, de todas maneras, no es un tema que tengamos ahora mismo en mano. Creo que la próxima semana podríamos dar más elementos. Hay otras noticias buenas que comentar, pero se nos acaba el tiempo.